Ay, ahora sí vamos a abrir otras papitas para comer Carlitos, ya me enteré que no has querido comer ni frutas ni verduras Y que solo te la pasas comiendo tus chucherías y tus taquis, eh Ay, no, eh, a mí no me gusta comer nada de eso de verduras, de lechuga Parece como si estuviera comiendo pasto, ni que fuera una vaca Ah, sí, pues le voy a hablar al doctor y le voy a decir que te ponga unas inyecciones porque tú no quieres comer Pues háblale a tu doctor imaginario Pues vamos a hablarle al doctor, a ver si opina lo mismo Asistente del doctor comida, ¿cuál es la situación? Buenas tardes, ¿me podría comunicar con el doctor para niños? Lo transferiré con el doctor Buenas, ¿en qué puedo ayudar? Mire, mi primito no quiere comer nada de verduras y solamente se la pasa comiendo chucherías ¿Me podría dar el nombre y cuántos años tiene el niño? Es decir, Carlitos y tiene 10 años Está bien, lo que va a suceder es que tendremos que inyectar al niño para que no pierda los nutrientes de los alimentos ¿Me da su domicilio para acudir a inyectarlo? La calle es... No, primo, por favor, tú ni desayuncio Dale like si le damos la calle al doctor para que venga a inyectar a Carlitos Gracias por ver el video